Brasil, sofocado por una histórica ola de calor. Varias ciudades brasileñas sufren temperaturas inusualmente altas. En Río de Janeiro se registraron 37.7 grados Celsius, pero la sensación térmica alcanzó los 58 grados. Para sobrellevar el calor, miles usan el aire acondicionado. La demanda nacional de electricidad llegó a un récord de 101.400 megavatios. La mayor demanda causó cortes en el servicio y generará más emisiones. Las altas temperaturas están ligadas al fenómeno del niño. Expertos prevén que la situación se agravará a consecuencia del cambio climático.